hola qué tal amigos pues miren les voy a presentar estas chinelas locochonas y digo locochonas porque ves tienen así como que para adentro pero como para arriba pero como para un lado y para el otro de la marca de la new balance estos tenis son de unos amigos de donde creen de el rumbo de allá de por azcapotzalco de la carnicería y tocinería mi ángel amado que ellos nos ven por aquel rumbo y que por allá por ese rumbo no les gusta cómo le arreglan su calzado entonces se puso en contacto acá vía whatsapp con la chica christy y de volada mandamos al miguelito por ellos por cierto nos mandaron esos y otros tenis que en otros vídeos los tendremos aquí a su a su disposición todos estos amigos dijo sabes qué onda me gusta tu chamba hazle estas chinelas y por ahí me mandas mi saludo y por cierto que nos van a mandar un kilo de arrachera y luego les vamos a pasar porque la vamos a hacer al carbón de una salsa sabrosona como ven pero eso será en otro capítulo aquí ya saben esas manos mágicas son del george que se la va a aventar el dijo yo para mis amigos de la carnicería yo quiero aventarme la chambita es importante darle su calentón a la suela fíjense que esto este tip no lo pasaron unos colegas ya tiene rato darle el calentón a la suela con una pistola de calor se los paso a todos los colegas porque si le das el calentón puede ser es poder no de hecho lo haces más blando el material y lo despegas más fácil sin fastidiar la tela y sin fastidiar la suelita vean aquí el george sus manos mágicas lo está haciendo de esta manera quiero también mandar muchos saludos ya el otro día mandamos saludos allá al pueblo de jalapasco de barrientos allá que nos ven mucho que son nuestros fieles seguidores también quiero mandarle un saludo a las hermanas espinoza de estas chicas espinoza tienen una peletería que muy importante en la ciudad de méxico que es peletería el trébol que es donde nos surten la gran mayoría de todos nuestros materiales están ahí en calzada de los misterios y ahí puedes buscarlo en google y pides ahí por cualquiera de las hermanas y te van a dar precios precios de mayoreo y tienen envíos a toda la república a todos los amigos todos los colegas miren aquí el george es importantísimo lo que está haciendo le está sacando un molde una plantilla con este cartoncito que por ahí se encontró para que ahorita lo vamos lo vamos a marcar ahí en la la gamusa para que quede muy muy exacto porque si lo haces ahí al tanteo no te va a quedar de una vez te lo digo lo tienes que ir haciendo con un molde o una plantilla quiere llamamos de esta manera miren aquí claramente se ve cómo lo va a marcar por el lado de la gamusa con su plumita muy especializada para que se haga bien bien la forma y lo vaya marcando vean ahí este close-up que está aventando este chamaco para que vean bien bien el diseño ahora con su súper súper tijeronas recién afiladas vean cómo va haciendo todo el corte finalmente ese buen george pues miren amigos como siempre les comento nos gusta que nos sigan en todas nuestras redes sociales facebook instagram tick tock youtube ahí pues mucha gente ve los vídeos y nos dejan todos sus comentarios allá sabes como siempre buenos y malos pero de todos no todos nos gusta darles like porque todo de todos aprendemos un poquito y pues aquí en esta comunidad de reparadora de calzado del cometa pues nos ayudamos unos a otros también con todos los colegas que nos ven más allá de nuestras fronteras por cierto el otro nos mandaron que les mandáramos un saludo salen a donde a taiwán allá en el lejano oriente dicen que hay unos mexicanos que andan por allá que tienen una reparadora de calzado y que también ven nuestros vídeos y nos dijo mándame un saludo amigo cometa ahí está el saludazo y un fuerte abrazo también por aquel rumbo pues aquí el george lo está aventando poco a poco ya vieron que le puso nuestro pegamento chingón que es una como dice la palabra una fregonería les encargo que si quieren venir aquí a la reparadora de calzado del cometa lo tenemos a la venta aquí en el mostrador te lo vendemos en un pequeño recipiente y este pegamento lo puedes ocupar para pegar tu calzado y en tu casa y para muchísimas cosas más pegar molduras de tu auto para algún papel tapiz que se te esté despegando para varias cosas es importante que sepas aplicar el pegamento chingón porque te recomiendo que las vayas las partes que vayas a pegar primero lo eliges de los de ambos lados le un test si es una pequeña superficie con un palito con un palo un palito de dientes no sé o hasta con el dedito pero lo debes de dejar secar un ratito para que adhiera perfectamente vean aquí ya quedó chulada esa chinela y que ahorita le vamos a dar su con el magic from que crean lo dejando chulada todos estos productos los tenemos de venta aquí en mercadolibre aquí les vamos a dejar el link tenemos muchas cosas a la venta por parte aquí de la reparadora para que entonces tenemos en envío full aquí mire aquí lo puedes ver from magic de los amigos de paxa nuestros patrocinadores oficiales vean qué fácil le aplicase de esa espumita que es como una crema para rasurar le vas a dar su buena cepilladona y te van quedando chulada como nuevos nuestros amigos de la carnicería y tocinería mi ángel amado van a quedar contentérrimos y nos van a quedar nos van a recomendar con toda su clientela de aquel rumbo y como está el miguelito pues de volada se va en su moto por cualquier tipo de calzado y hasta donde sea por supuesto vean qué chulada están quedando estos tenis mira george dale la vuelta hula la chulada vean gamusa auténtica chinela bien trazada bien cocida acuérdate que estamos a tus órdenes y sé que se hacen trabajos no milagros síganos en redes comenten compartan denos like adiós